de la Intendenta Sandra Mangleo para las 10 de la mañana. Esta recién es la hora en que la Intendenta pudo sufragar. Por otro lado, llueve. Esa es la situación y hay una alerta desde luego. Así es, Carlos. 36 grados, punto 6, la temperatura a estas horas. Estamos ya escuchando la lluvia aquí en Asunción y de hecho que hay un aviso metrológico. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Así está.